Música Con esa ley anti-tabaco yo me la apuesto que todos los problemas de España estarán resueltos porque el tabaco lo que ha causado hasta ahora mismo es narcotráfico, desempleo y terrorismo Yo lo dejé pero conociéndome estoy seguro que el día por ver aunque solo sea apada por culo además se me llena la mente de mi memoria que un cigarrito después de un kiki sabía gloria y ya estoy harto de la tinencia y de la panquina que ahora cuando es un kiki me pongo un parche de mi godina Ay niña de mi corazón tú sabes que no tengo nada que perder Porque todo lo he perdido Así que así por nuestra calle al enemigo Tú lo ves Dile esto que te digo Que el que me lleva al infierno Dios me lo llevo conmigo El que me lleva al infierno Yo me lo llevo conmigo